Cautivo, cazador, acústico, tema inédito. Cautivo, cazador, la trampa que tendí, no imaginé volverme loco. Y carica y por ti, porque la magia de tus ojos, la dulzura de tu voz, pero encarnada para un tonto, carica y por ti. Si toda esta pasión, me estremece el corazón, entonces mi dolor, valdría la pena. Pero es tanta tu frialdad, que no quieres escuchar, y sigo perdido en mis cadenas. Sufriendo, en silencio, heridas que sangran, en el corazón. Cautivo, cazador, la trampa que tendí, no imaginé volverme loco. Y carica y por ti, porque la magia de tus ojos, y la dulzura de tu voz, pero encarnada para un tonto. Y carica y por ti, cautivo, cazador, en la trampa que tendí, no imaginé volverme loco. Y carica y por ti, cautivo, cazador, en la trampa que tendí, no imaginé volverme loco. ¡Gracias!